Prendiendo fuego, la temperatura sube La tengo encima como siempre acostumbré Es una droga que no he podido evitar, no he querido evitar Cuando me toca, me hace alucinar y no quiero parar Es una droga que no he podido evitar, no he querido evitar Cuando me toca, me hace alucinar y no quiero parar Así, así, me lleva al extra, sí Cuando se monta encima de mí, es algo adictivo, se vuelve a venir Oh girl, don't stop Yo quiero más Oh girl, don't stop Yo quiero más So please don't stop Don't stop Vibras positivas, vibras negativas, es balance, nada más Cuando ya se viene, yo sé que conmigo quiere experimentar Es como un nirvana, algo espiritual que no he podido controlar Que rico se siente, tenerte presente Prendiendo fuego, la temperatura sube Sube, sube La tengo encima como siempre acostumbré Es una droga que no he podido evitar, no he querido evitar Cuando me toca, me hace alucinar y no quiero parar Es una droga que no he podido evitar, no he querido evitar Cuando me toca, me hace alucinar y no quiero parar Así, así, me lleva al extra, sí Cuando se monta encima de mí, es algo adictivo, se vuelve a venir Así, así, me lleva al extra, sí Cuando se monta encima de mí, es algo adictivo, se vuelve a venir Oh, girl, don't stop Yo quiero más Oh, girl, don't stop Yo quiero más So, please, don't stop Vibras positivas, vibras negativas, es balance, nada más Cuando ya se viene, yo sé que conmigo quiere experimentar Es como un nirvana, algo espiritual que no he podido controlar Qué rico se siente, tenerte presente El dispensy daddy with the flow Me querido encabicho Dan muso y repro en el tembo De mataron a la pista Y Jerry, le meto el sabor Proyecto para droga Indica Rodri Proyecto para droga Que ya no estamos pa' ese juego, bebé Pro fár complainto Proyecto para droga